Para que sigas bailando bonito Capullito de rosa, tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su mantu Capullito de rosa, tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen Milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su mantu Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Y baila, sabroso Muévelo, muévelo, muévelo Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Siempre la paso alegre De tarde yo te canto Llegó enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Yo soy el jardinero Que se pasa cuidando Siempre la paso alegre De tarde yo te canto Llegó enero y febrero Los meses de verano Yo soy el que te riega, mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Música